Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno porque como sabemos la marca automotriz italiana Maserati anticipa un nuevo super coche con ADN de su GT2 para la nueva versión 2024 del Monterrey Carwick y bueno como sabemos la marca automotriz del Tridente presenta a un misterioso nuevo coche con una evolución como una evolución de su modelo MC20 y bueno será una variante más radical para las pistas bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno ya llegó el mes de agosto y con él la cuenta atrás hacia uno de los grandes eventos automotrices del verano y bueno ya que si aunque no lo parezca también existen eventos en agosto y bueno se habla por supuesto de la Monterrey Carwick el equivalente estadounidense del Goodwood Festival Speed no solo el momento de reunir y lucir alguno de los los mejores automóviles del mundo que sin subida a una colina sino sino también a un nivel de estreno de muchas marcas automotrices que se transforman que transforman este gran evento en uno de los favoritos del año al momento de mostrar sus principales novedades y bueno un evento en el que también estará bastante presente la marca automotriz del Tridente o sea Maserati bueno y es que la firma automotriz italiana lo demuestra con un teaser que anticipa lo que presenta como un nuevo supercoche de la firma automotriz del Tridente y bueno la marca automotriz italiana lo describe como una evolución superior del modelo MC20 que a la vez hereda el espíritu de carrera del Maserati GT2 y bueno un coche que si bien su nombre no se muestra es en esencia una variante de competición derivada del modelo MC20 y bueno esta nueva variante parece querer situarse entre ambos coches ofreciendo un automóvil a la venta para sus clientes pero que a la vez sea una variante más radical y enfocada para las pistas de carrera que el MC20 común y corriente que se conoce hasta el momento y bueno puede que incluso esté homologado para la ciudad porque a diferencia el GT2 o el exótico juguete para circuitos el MC extrema aquí por lo poco que se ve de una parte frontal claramente heredada del modelo MC20 no se encuentra grandes splitters ni otras piezas aerodinámicas extremas y bueno en todo caso lo que está claro es que detrás de la cabina este nuevo supercoche seguirá poseyendo el famoso bloque tipo V6 Netuno Biturbo que tiene 3 litros un motor que la variante convencional ya sea con Coupé o convertible o sea el modelo Cielo es capaz de tener como potencia 630 CV y como par tiene 730 Nm suficiente para tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,2 segundos y si a eso se le añade un menor peso un mejor paso por curva y quizá un extra de potencia como el que ya se le presuma este tipo de variantes se puede esperar de unas prestaciones mucho mejores y bueno el nuevo coche de la marca automotriz Maserati se va a revelar por completo en el de Quali a Motorsport Gatering uno de los eventos principales durante la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week que tendrá lugar el próximo día viernes 16 de agosto y bueno un encuentro al que Maserati también va a llevar su modelo MC extrema y su modelo MC20 y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao que a mi fuera chao